¿No tienes unos audífonos o algo así que los conectes? Eh, mi perro lo rompió, así que... Por eso se tiene un cámara. Al final no estaría con cámara. Esa es la lata de tener un perro. Por favor no tenga perro. Por eso no tenga perro. Pero aleja el audífono. ¡El Chulitón! ¡El Chulitón! Ah, he fallado. No, sí, se lo ha comido. ¿Sí? Eh, que no veo ningún zombi. No, ni yo, no sé dónde andan. Zombis camperos. Ey, déjeme uno. Sí, andan campeando los pinches zombis. Te quiero mandar un saludo a mi mamá. Mándoselo a mi mamá. Con dedicatoria y todo. Mamá está con YouTube. Esa es la actitud, chingado. A ver, ¿dónde hay zombis? ¡Balas, balas, balas! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima, buenísima! Y él no ha quedado. Y él no ha quedado. ¡Horrego de Tendek ha matado a dos zombis! ¡Por dos! ¡Mierda, lo han cogido, hijos de puta! Ve, que nos ganan todos los zombis. Sí, ¿verdad? Andan con todos los zombis. No lo encuentro. No manches. Pero ve cuántos puntos tengo. ¿Quién sabe de dónde los saqué? ¡B! 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 ¡Madre mía, tío! ¿Verdad que sí? Saqué 1200, pero... ¿Quién sabe de dónde? Porque los zombis no los pueden matar. ¡No veo a nadie! Mira, tengo dos muertes. Mira, el pipe ya te ha traído. ¡No! ¡Qué han cogido, qué han cogido, hijos de puta! ¡Qué han cogido! ¡Qué han cogido! ¡Ya te lo olvidaron! ¡Vamos progresando! ¡Vale, vale, vale! ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Eaah! Eso es todo, eso es todo. No hay que dejarles nada. No, no, no. Hay que agarrarle todo bien a los locos. O sea, que si se muere uno, le tiro monos encima, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no lo puedan revivir. Sí. Vale, vale, vale. Esa es... Super troleo. Troleo máximo. O si se muere alguien, le tiro un mono. Es decirte un arma urgentísimo. Ahí está la caja, ahí está la caja. Ya está. ¡Y me toca esta mierda, tío! Yiii, te tocó la... ¡Hijo de eso! ¿Cómo te pude tocar esto, tío? Me quedo en todo, tío. ¡Pumbo a foca, tío! ¡Pero qué broma es esto! ¿Qué te dieron? ¡Pumbo a foca, tío! ¡Pumbo a foca, tío! ¡Ah, me tiraron! Te están trolleando. Te estás tirando a la caja. ¡Hija puta la caja, me cago! Sí, la caja... La caja... El maestro troll de este juego. ¡Hija puta! ¡Saca algo bueno! Muere tranquilo. Muere tranquilo, o sea, es esto... ¡Ay, no, no, no! ¡Ya me mataron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mami se acaba de comprar el pinche jogger. ¡No! ¡Qué pinche troll! ¡Hijos! Yo te salvo, yo te salvo, tranquilo. ¡No, no, no! ¡Qué malo! Yo tengo Billy y Revive, yo tengo Billy y Revive. Eh, rápido, que no lo revivan. Dale, a mí tienes granadas y todo eso. ¡Ah, serio! ¡No, no, no, no! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡No, que no reviven al otro! ¡Ah, me cagué! ¡Eh! ¡Qué malo con los dos! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué relajo! ¡Ay, no! ¿Cómo llegan todos a trolear a ahí? ¿A dar cuchillazos? ¡Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Me ha metido dentro! ¡Hijo de puta! ¡Que llevo la RPD, me cago en todo! ¡Ah, los zombies! ¡No! ¡No! ¡Ve a aturarme! ¡Dios mío, tío! ¡Dios mío, tío! ¡Dios mío, tío! ¡Corre! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Vamos con el zombie, vamos con el zombie! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, espérate! ¡Primero, primero mátalos y después menos para! ¡Mátalo! ¡No! ¡Que no tengo al... ¡Uy! ¡Yo el mío voy a perder la RPD! ¡Hijo! ¡No! ¡Hijo! ¡No! ¡Yo el mío, tío! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué cagado! ¡No me jodan bien! ¡Alejense todos de aquí! ¡Alejense todos de aquí! ¡Alejense todos de aquí! ¡Quédate! ¿Cuánto queda más uno, nada más? ¡Dispárenle, dispárenle! ¡Ahora, ahora! ¡Rápido, rápido! ¡Córrele a los tres! ¡Dispárenle aquí a cuchilla! ¡Eh! ¡No! ¡Hemos perdido, tío! ¡No! ¡No! ¡Qué buena suerte, wey! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Viste que mataron a todos! ¡A todos! ¡Se cagaron! ¡Se cagaron, wey! ¡No, no, no! ¡Muyieron todos! ¡Ahorita toca la revancha! ¡Oh, Dios! ¡Ronda 15! ¡Híjole! ¡Ronda 15! ¡Va a ser un desmadre esto, eh! ¡A ver cuánto duramos! ¡Corran, corran, corran! ¡Eso es todo, chum! ¡Eso es todo, chum! Y lo malo es que aquí no hay para mejorar, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Va a estar cañón! ¡Cómplense el double tap! ¡Esa madre les ayudo y muera! ¡Dios! 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 ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya estamos! ¡Agárralo, agárralo! ¡Ah! ¡Lo atraqué, lo atraqué al tipo! ¡Va a unir, va a unir! ¡Ah! ¡No manches! ¡No me dejan entrar! ¡Qué pedo! ¡Ayúdame! ¡Mierda que me empe... ¡Hala, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, ya me atoraron aquí! ¡Pinche! ¡Híjole! ¡Me trolearon esos güeyes que están aquí tirados! ¡Corre, corre! ¡Coge la caja nomás! ¡Ah, bueno! ¡Muere, muere! ¡Muere para seguirla! ¡Dice sobrevive para ganar! ¡Ya nomás creo que sobrevivamos, creo! ¡No! ¡Que muera y la seguimos! ¡Revívanme a mí! ¡Estoy muerto! ¡Corre, corre, corre! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nos dieron otra vez! ¡Híjole! ¡Ni pedo! ¡Vamos por el yoga, no! ¡De volada! ¡Yo lo paro, yo lo paro, yo lo paro! ¿Tienes el Quick Cry? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Correle! ¡Correle, correle! ¡No manches! ¡Que pedo! ¡Que desmadre! ¡Que desmadre! ¡Que desmadre! ¡Que desmadre! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No va a salir un montón más, eh! ¡No! ¡Pero sigue saliendo como si fueran este! ¡Velos! ¡Ve todos estos! ¡Híjole! ¡Yo pensé que iba a estar fácil la ronda! ¡Nooo! ¡Ya me toreé, jugar! ¡Ya me toreé! ¡Puta madre! ¡No, no, no! ¡Correle! ¡Párame! ¡Volada! 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 ¡Ahorita salgo de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelos! ¡Y cuántos vienen! ¡Que pedo! ¡No manches! ¡Son un chico y un montón! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡No muera! ¡Dispárales! 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 ¡No la caes! ¡No! ¡No! ¡ việc que... ¡Me maté! ¡No! ¡No! ¡Lo tenian en tus manos! ¡Dios mío! ¡Uy la toda aturrido que voy! ¡No! ¡Nooo! ¡Dispárale! No corras por ahí, ya te pegaste, ya no tienes salida! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Hala! ¡Pero! No me dejes a mí, yo a los tíos, me cago Voy a comprar, maldita sea Ay, no puede ser Qué cagado esto No, 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 compre balas, compre el Júbernaut ¡Compre el Júbernaut! ¡Cómpralo! ¡Corre, corre, si llegas, si llegas! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Correle, correle, correle! ¡Chingue su madre! Siempre, ve, velo, 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 velo ¡Hijos de su puta madre! ¡Rodealo, rodealo, rodealo, rodealo! ¡Ya, coge tu arma y corre! ¡A la verga! ¡Cóge tu arma y corre! ¡No, nos vamos, 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 vamos! ¡Velos, qué pedo con tanto pinche zombie, güey! ¿Dónde salió tanto cabrón? ¡Vámonos a todos! ¡Y esta está buena, eh! La M-La M-TAR Oye, ¿cómo no siguen saliendo? ¡Ay, no manches! Parece la ronda 20 ¡Sí, vea, sí, sale, sale, sale! ¿Qué onda? No, ya se me están yendo las balas, ¿eh? ¿Te odias mucho, Skogar? Balas no Zombies un montón ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 dale Ahorita caen, ahorita caen ¿Será el último? ¡Ya no es el último! ¡Como moscas! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa, chinga, huevo! ¡Bien! 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 Nos costó, ¿eh? Estuvo difícil ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bien! 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 ¡Bien!